Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y de corazón lo siento dejado Ya no veo rosas florecer en el jardín Y hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó mi amor, por qué se terminó Recuerdo tantas dichas compartidas Dime qué pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edén que parecía sin final Será que no lo crees, las cosas que me la vas a tener Yo siento que muy dentro nuestro amor se va perdiendo Va perdiendo la razón Dime qué pasó, dime qué pasó Dime qué pasó, dime si, si que te hice duro Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y de corazón lo siento lejano Ya no veo rosas florecer en el jardín Y hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó mi amor, por qué se terminó Recuerdo tantas dichas compartidas Dime qué pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edén que parecía sin final Será que no lo crees, será que no lo crees Será que no lo crees, las cosas que me la vas a tener Yo siento que muy dentro nuestro amor se va perdiendo Va perdiendo la razón Dime qué pasó, dime qué pasó Dime, ah, 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 qué te hice duro Dime lo que te pasó Ya no veo el sol en las mañanas Dime lo que te pasó Muy pronto todo se derrumbó Dime lo que te pasó Ay, dime qué pasó, ay, dime qué pasó Ay, dime qué pasó Dime lo que te pasó Mi corazón, wow, es lo todo Dime lo que te pasó 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 Gracias por ver el video.